Dicen que a carne mala, buena salsa. La infaltable salsa molcajeteada. Piedra volcánica transformada en arte. No hay salsa que iguale a una salsa del molcajete y menos a los mejores molcajetes del mundo. Aquí de Comunfort, Guanajuato. En estas tierras han picado piedra desde tiempos prehispánicos. Una explosión. Y la artesanía empieza a nacer en la boca del yacimiento. Es una manufactura con mucha sabiduría. La manera en la que el artesano se sienta en torno a la piedra con la que va a generar el molcajete es muy característica de cómo la persona se acerca y se apropia de la piedra o de la madre tierra y conforma con ella un utensilio para la cocina. Artesano y piedra. Se funden en un abrazo. Se esculpe a dos manos y a dos pies. Se le da forma con cincel, martillo y mazo. Cuatro, cinco, seis horas de un ritual con la piedra. Su nombre es Nahual. Molicáxtli. Y temolcáxtli. Que significan cajete para la salsa o cajete de piedra para el mole. Se inventó hace seis mil años en Mesoamérica. Pero su forma sigue prácticamente intacta. La piedra de nosotros tiene unas sales minerales que no toda la piedra que hay alrededor del Estado o del país tiene esas sales minerales. Al final esas partículas que el molcajete va a soltar en la comida le dan un sabor singular. Yo creo que eso es importantísimo entenderlo para entender la riqueza que hay en un simple objeto de piedra trabajada con manos. Con manos de artesanos. Con manos de guanajuatenses. El molcajete, más que para el guanajuatense, para el mexicano es la manera en que nos comemos la tierra misma. Y la mano del molcajete que es una manera en la que la tierra vuelve a deshacer lo que ya hizo. Tamul, decajate, chimolera, mortero. Nombres, varios. Pero sigue siendo el mismo. El mismo rey de la cocina. No hay dos. Como el molcajete de Comanford. Guanajuato. No hay dos. 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 No hay dos.